El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, Pablo Rossi, Esteban Trebuch, Luis Majul, los saludan. Y lo primero que tenemos para preguntarle, gobernador, es si lo que se interpretó como una amenaza de la provincia de Chubut y otros gobernadores de la Patagonia de impedir o evitar la distribución de petróleo y gas, entiendo que al resto del país, debe ser interpretada y tomada al pie de la letra, gobernador. Muchísimas gracias por atendernos en este contexto de tanta tensión y tanta incertidumbre. No, por favor, gracias a vos, Luis. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, es una decisión tomada y no es algo que le pueda sorprender al gobierno porque es algo que se lo manifestamos ya al gobierno, se lo manifestamos a las operadoras, se lo dije al presidente de YPF la semana pasada, hablé con las principales operadoras también de la cuenca, de nuestra cuenca, y no es cierto que la incertidumbre para el empresariado la genera esta situación de tensión. La incertidumbre para el empresariado, y te puedo asegurar que hablé con los más importantes del sector petrolero, la genera un gobierno que dinamita cualquier puente de diálogo con cualquier gobernador, diputado o con cualquier persona que ose a decir que no está de acuerdo con algo. Ahora, gobernador, solo por el orden de la comprensión, lo que hizo el gobierno nacional es ilegal porque acá el Ministro del Interior hace un rato nos dijo, lo que hizo el gobierno nacional es retenerle una cuota de un préstamo que tenía garantía de coparticipación, que había sido tomado creo que por la otra administración y la cuota correspondía a estos 12.000, 13.000 millones de pesos. No se ha hecho nada ilegal, dijo Franco. Son dos análisis distintos. Franco cometió un furcio que después se desdijo cuando él aclaró, yo vi la nota, que esto era producto que no le habían votado la ley. Eso se llama extorsión, acá y en cualquier país del mundo. Ningún presidente, absolutamente ningún presidente, con este tipo de deudas, porque quiero explicar, ¿hay una deuda del gobierno anterior con Nación? Sí, como hay una deuda de Nación con mi provincia también. Nosotros planteábamos un esquema de compensar deudas. Incluso con obras nacionales que estamos haciendo nosotros para que nos compensen esa deuda. Esta deuda que tiene Chubut con el gobierno nacional que tomó el gobierno anterior... ¿Con un fondo fiduciario? Sí. ...de las provincias. Está atada al CERN. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la tasa está atada a la inflación. Tenés que ser muy burro para tomar una deuda en un contexto de megainflación atada a la inflación. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Nosotros queremos pagar esa deuda. Queremos pagarla canjeando por una deuda con un apalancamiento financiero positivo, como hacen todas las deudas. Sí, se la están descontando, gobernador. Se la están descontando la deuda. Este es el tema. ¿Cómo? Se la están descontando la deuda. No, son cosas distintas. El gobierno decide tocar la coparticipación que eso es ilegal. El gobierno nos dijo a nosotros, perfecto, vayan al central. Y les voy a contar una infidencia, que esto Franco lo sabe y me hubiese gustado que lo diga. Yo hablé con Franco y le dije, no por Chubut, por otra provincia, concretamente por el Chaco. Y le dije, Guillermo, mirá, el Chaco tiene un planteo de refinanciación de esta deuda. Nosotros no tenemos ese problema porque la vamos a canjear. Perdón, gobernador, perdón, es muy importante esto. Acaba de salir un comunicado del gobierno, precisamente con este tema que genera muchísima tensión. Ahora, por favor, continuamos. Comunicado del gobierno, urgente. Ahora, por favor. Bueno, el comunicado oficial del gobierno dice lo siguiente. En respuesta al comunicado emitido por el gobernador de Chubut, la oficina del presidente informa que los 3.500 millones de descuentos a los que hace alusión corresponden a una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Por normas de emisión de dicha deuda, su cobro se realiza por descuento directo de la coparticipación. Lo que sí responde a la verdad es el compromiso que mantiene el gobierno nacional con la reducción del gasto público en todo el territorio. De ninguna manera el Poder Ejecutivo Nacional contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere. Si a los gobernadores no les alcanza la plata, deberán reducir drásticamente el gasto público como lo está haciendo el gobierno nacional. El pueblo argentino eligió al presidente Javier Milei para terminar con los privilegios de la casta y eso es lo que va a suceder. La oficina del presidente lamenta que el gobernador Torres, bájenme por favor el comunicado, se niegue a entender que no hay plata y en consecuencia se lance a emitir una amenaza de carácter chavista respaldada por Axel Kicillof y el resto de los gobernadores que expresaron su acuerdo con el avance sobre la propiedad privada y la expropiación de empresas que necesariamente implica dicha amenaza. Página 2. Por todo lo expuesto, se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la justicia. Los gobernadores Kicillof, Torres, Quintela, Frigerio y demás, al igual que el jefe de gobierno, Jorge Macri, bueno, es un dato nuevo que involucra a Jorge Macri, deben entender que la Argentina eligió un cambio. Se acabó la era en que la casta malgastaba los recursos de los argentinos y luego iban a pedir limosnas al Banco Central a cambio de favores políticos. Estamos en un momento histórico, en un punto de inflexión para nuestra nación. Cada uno tendrá que elegir de qué lado quiere estar, si del lado de los que quieren que la Argentina siga igual o del lado de la mayoría de los argentinos que eligieron vivir en libertad. Me parece que es un comunicado fuerte, claro. El gobernador Nacho Torres, bueno, recién lo vi sonreír, supongo que es una manera de reaccionar a este comunicado oficial. Por favor, gobernador, lo escuchamos. ¿Sabés cuál es la diferencia? A ver, la diferencia conmigo, y esto se lo digo al presidente, yo no creo que la política se vea por Twitter. A mí no me interesan los escraches de los trolls, no me interesan estas frases hechas revanchistas, tribuneras. A mí me eligieron para defender los intereses de los chubutenses y lo voy a hacer, y me voy a hacer cargo de las consecuencias legales que me denuncien, que me manden gendarmería, que me metan preso, no me interesa. El miércoles no está resuelto. Ahora, gobernador, gobernador... Déjame que le pregunte un segundito, Pablo, un segundo. A ver, acá estamos hablando, pero acá estamos hablando... Pero, gobernador, a ver, yo lo entiendo desde mi ignorancia técnica. Si usted cumple su amenaza, si usted cumple su amenaza, más allá de las razones que cada uno tendrá que discutir, nos quedamos todos sin petróleo, sin nafta, por una decisión... ¿Y por qué los chubutenses se tienen que quedar sin educación? Sin salud, sin seguridad. Pero concurra a la justicia, gobernador. Lo vamos a hacer, la justicia lo va a resolver. Por eso, pero una cosa es concurrir a la justicia y otra cosa es tomar acciones de hecho. Que usted no tiene... Bueno, bueno, por eso. Córdoba, Santa Fe y San Luis, cuando fueron discriminadas, pero grandemente discriminadas, por la transferencia de las cajas, fueron a la justicia, tardó la justicia, les terminó dando la razón a la provincia, y fue lo primero que tuvo que acatar Macri apenas asumió. Este es el Estado de Derecho. Si no, usted se quiere comer al caníbal. Hay una diferencia, y una diferencia central. Yo te voy a contar algo de mi provincia. Mi provincia hace seis años, en seis años tuvo solamente un año de clases. Un año. Sí. Por primera vez, en diez años, en Chubut, acordamos para que empiecen las clases. Arreglamos las escuelas en tiempo récord. Pudimos presentar una ley de profesionalidad docente. Tengo una generación de chicos analfabetos. Yo no puedo permitir, bajo ningún punto de vista, que por un capricho de un funcionario de turno, nos pisen la cabeza... Y te explico por qué, porque lo de Córdoba es distinto. A mí me están reteniendo 9.000 millones de pesos por día. Hoy me retuvieron tres escuelas. ¿Y cuál es la diferencia? El Gobierno Nacional puede cobrar 100 millones de dólares. Esto no tiene costo fiscal. Para cobrar los 100 millones de dólares, tienen que mandar el papelito al central, y el central decir, perfecto, te paga los 100 millones de dólares. No lo quieren cobrar, porque el objetivo del Gobierno es matar a una provincia para ejemplificar y disciplinar al resto. Acá técnicamente nosotros tenemos voluntad de pago. En eso quiero andar. Tenemos voluntad de pago. Está bien, pero Gobernador, probablemente... De verdad yo no sé quién tiene razón, y no me estoy haciendo el distraído. La justicia lo va a decir. Bueno, está bien, me parece demasiado técnico. Ahora, yo no quiero que ningún chubutense se quede con lo que no se tiene que quedar. Ahora, ¿nos va a dejar a todos sin petróleo y sin nafta? Y en todo caso, ¿cómo va a ser? Le va a decir a las empresas... Se va a parar en la puerta de las petroleras privadas y en la puerta de YPF para hacerlo. Eso es ilegal, Gobernador. Eso sí es ilegal. Por primera vez... ¿Sabés qué es ilegal, Luis? El mensaje que le mandó un funcionario del Ministerio de Economía de la Nación a mi Ministro de Economía. ¿Qué mensaje? Cuando le dijo, está presentada la nota en el central para el canje de deuda, dijo, no te gastes. Técnicamente, ustedes... Esto que yo estoy diciendo para que se entienda. Porque endeudarse no está ni bien ni mal. Endeudarse tiene dos variables. ¿Para qué me endeudo y bajo qué condiciones? Si yo me endeudo y el apalancamiento financiero es positivo, sería absurdo no hacerlo. ¿Por qué? Es amortizador deuda vieja. Pero, Gobernador... O una casa con deuda nueva. Ahora, el gobierno nacional está cambiando... Quiero explicar esto. Está cambiando deuda atada a la inflación por deuda nueva. A nosotros nos dijeron, técnicamente, ustedes lo pueden hacer, pero el tema es político. Vamos a ver ahora cómo tu gobernador paga sueldo. Eso lo tengo en el mensaje en el celular del... Pero, Gobernador, denúncelo. Vaya a la justicia. No lo denunciamos. Pero espere que se despida la justicia. Porque si no, usted está consumando una extorsión. Mire, Gobernador... Espere que... No, no, la extorsión la consuma el gobierno. No, pero usted está diciendo... No, pero usted está diciendo... Me está escribiendo alguien del rubro hidrocarburos. Me está escribiendo alguien del rubro hidrocarburos, de una empresa de hidrocarburos. Y me dice, con tranquilidad, el gobernador provincial no tiene potestad para retener el petróleo ni el gas. Lo único que puede hacer es favorecer un paro de trabajadores que lo termine haciendo de hecho. ¿Usted qué va a hacer? ¿Usted va a cortar el gas y el petróleo? El miércoles, si no está la solución para los chubutenses, que la solución no es ni más ni menos que quitarnos el pie encima desde el Banco Central, a pedido del gobierno para matar a la provincia de Chubut, se paran todos los yacimientos. Esto es una decisión. ¿Cómo lo va a llevar a cabo? Ahí está, que lo dijo. Lo para con la piedra. ¿Cómo lo va a llevar a cabo? A través de los sindicalistas. Es una decisión de todos los chubutenses. Nosotros lo hablamos con los sindicalistas. Y lo hablamos con las empresas. Y te cuento más. Ya quedó claro. Ya quedó claro. Van a ser los sindicatos lo que paren. Van a ser los sindicatos lo que paren. YPF está diciendo que no lo va a permitir eso. Por lo menos la... YPF, Luis, YPF está en mi provincia hace 100 años. Ahora se quiere ir, YPF. Con un pasivo ambiental de más de 6 mil millones de dólares. Está bien, horrible, gobernador. Pero, gobernador, todo horrible, fenómeno. Bueno, usted le está pidiendo a los trabajadores que cesen la actividad para dejar sin combustible a la Argentina. Esto está diciendo usted. Lo acaba de decir. Yo estoy diciendo que si el gobierno... Dijo esto, gobernador. Si el gobierno sigue con la expulsión... Es más, su mensaje fue con el gremio. No, es una decisión nuestra. Yo hablé con las operadoras y muchas operadoras están de acuerdo con nosotros. Yo tengo mensajes que vienen en mi teléfono que dicen, Nacho, si no hay paz social en mi provincia, ninguna operadora puede funcionar. Si no empiezan las clases, nadie va a venir a invertir a Chubut. Si no hay seguridad, ninguna empresa puede... Entonces, el gobierno... Gobernador, déjeme... En una encerrona financiera para que haya conflictividad social en Chubut. Y yo no lo voy a permitir, porque a mí me eligieron para gobernar Chubut. Ahora, gobernador, déjeme decirle. O sea, son comprensibles sus razones. Yo no digo que no son comprensibles. Coinciden. Pero un poco... O sea, a ver, yo entiendo esto. Chubut tiene una deuda que no generó usted, gobernador, que la generó los irresponsables que gobernaron Chubut de la mano del peronismo, Arcioni y otros, que hicieron... Masa, era de Masa. Masa, pelota la provincia. Perdón, gobernador, lo voy a decir. Usted no tiene nada que ver con esto. Es verdad. No tiene nada que ver. Estamos claros. O sea, no es deuda suya. Es deuda del Estado Provincial. Y el Estado Nacional, por lo menos es lo que escucho, no está dispuesto a cargar con deuda de los Estados Provinciales porque tiene sus déficits, porque tiene sus propias deudas. Y eso, si yo no entendí mal, también me parece lógico. Luis, la justicia no da la razón. Porque cuando hay voluntad de pago... Pero espere. No me pagues. Pero espere. No me pagues. No, no, le dio la razón ya en el tema del subsidio al transporte. Eso es lo que entiendo yo, ¿no, gobernador? No, no, no. Estamos hablando de que cuando la provincia de Chubut le plantea al gobierno nacional, escúchame, te pagamos toda junta, pero dejanos canjear la misma deuda que canjeaste vos, el gobierno dice, no, no te dejo ni canjear la deuda y te retengo la coparticipación. Eso es ilegal. ¿Y por qué en el central no nos dicen que no? No nos dicen que no, nos dicen, venía el miércoles que viene, venía el jueves que viene, venía el... Hace un mes que estamos así. Y esto lo hablé con todos los funcionarios del gobierno nacional y eso se llama extorsión. A ver, a ver, a ver, yo quiero entender esto. Gobernador, me ayudo a entender esto. Me ayudas Pablo y me ayudas Esteban y Flor. Lo habido con Mácter también, me parece. Sí, está bien, pero me ayudas a entender... A ver, Chubut tiene una deuda con la nación, ¿no? Con la nación. Chubut se ofrece a pagar la deuda porque el gobernador dice, tengo la deuda, o no sé si se ofrece a pagar la deuda o le ofrece un papelito. No lo sé. No quiero ser irrespetuoso. Le ofrecemos la plata, le ofrecemos la plata. Bueno, y usted me está diciendo que el Estado Nacional no le acepta la plata porque lo que quiere es ahorcar a los chubutenses. Exactamente. Y no lo digo yo, lo dice su propio funcionario en mensajes que dice, esto es político. Y lo dijo Franco Zoy. Lo dijo Franco. Lo salvaron, le dijeron, bueno, bueno, cambiemos de tema, pero Franco Zoy lo dijo, esto es porque no me votaron para... Y quiero... No, 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 perdóneme, 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 perdóneme. Sí. Nadie salvó a nadie. Franco lo dijo. Yo quise... Bueno, nadie salvó a nadie. Le pido que respete, que respete y no haga usted... No, su respeto. Bueno, por eso, nadie lo salvó porque yo lo que queremos entender en esta mesa es la naturaleza del problema. Entonces, lo que quise preguntarle a francos es si estaba cometiendo el gobierno nacional un acto ilegal. Se habló de lo político y claro que hay un juego, como hubo siempre en la Argentina, con gobiernos centrales y gobiernos provinciales de un toma y daca de látigo. Déjeme terminar, por favor. Con toma y daca de látigo, látigo y billetera. Esa fue la relación histórica entre provincia y nación. Entonces, lo que quiero... Eso está en que se llame extorsión, que se llame como se llame. Acá lo importante, gobernador, es quién está cometiendo un acto ilegal. Si el gobierno nacional está cometiendo un acto ilegal al tomarle a usted la coparticipación, a usted la justicia le va a dar la razón. Este es el punto. Ahora, si de esto pasamos a acciones de hecho, si vamos a empezar a resolver acciones de hecho, vamos a ir a una situación preconstitucional. Falta los ejércitos de Chubut que se van a enfrentar con los ejércitos nacionales. ¿De qué estamos hablando? 100% la razón y de hecho estamos en una discusión arcaica. Claro, se lo dije. ¿Usted lo escuchó? ¿Usted lo escuchó? ¿Que yo se lo dije? Y esa brecha, esa brecha, no la crearon los gobernadores, no la creé yo, la creó el gobierno. Estoy totalmente de acuerdo. Y te digo algo más, te digo algo más. Este gobernador que está hablando en este momento y que le está diciendo a ustedes, el miércoles, si la plata de mis docentes, de mi policía y la planta de los trabajadores de la salud de mi provincia no está porque nos corresponde por ley, no vamos a exportar un solo barril más de petróleo. Y no es para dejar sin combustible a nadie. ¿Sabés por qué? ¿Y para qué? Todo se aporta 100 y recibe apenas 40. Porque el esquema coparticipable federal es injusto. Y porque mi provincia ha ajustado... A mí no me pueden correr con el ajuste. Nosotros desafectamos más de 3.500 trabajadores que no iban a trabajar. 3.500 ñoques. Pero gobernador, no es su deuda. Es la deuda de la provincia. Es como la deuda... Sí. Lo tengo claro. Intervenimos la caja previsional. Nosotros, en la provincia de Chubut, te puedo asegurar que a escala el ajuste fue mucho más fuerte que el del gobierno nacional. Y eso es comprobable. Son números. Entonces no es un tema ideológico. Porque incluso coincidimos... Esperá, yo voté a favor de la ley. Mis diputados votaron a favor de la ley. Pero el problema es... No puede tener razón, pero un delito no se... Si hay un delito, usted dice que sí, lo define la justicia. No usted, pero usted dice que sí. No lo puede contestar con otro delito. ¿Sí? Eso, anteceda al derecho eso. Yo te hago una pregunta. No puede ser 3.000 años, gobernador. Yo te hago una pregunta. Aún usted tiene razón. Si a vos te entran a tu casa. Si a vos te entran a tu casa. No, no me diga eso, por favor. Es tu sueldo para... Y viene alguien y te saca la plata tuya. Te la saca de manera ilegal. Pero, perdón, pero usted dijo que pagó la deuda y se la están cobrando. De manera ilegal. A nosotros nos están sacando la plata de los docentes, de las escuelas. Nos están sacando la plata una escuela por día. No, pero vuelvo al ejemplo. Me sacan la casa. Entra alguien a mi casa y me saca la plata. ¿Yo qué hago? No, te pregunto si te parece que está bien o está mal. No, está mal. ¿Y qué hago? ¿Pero qué hago? Bueno, eso es lo que el gobierno... No, ¿qué hago, gobernador? ¿Lo corro 50 cuadras y lo fusilo? No, bueno, bueno. ¿Cómo vas a hacer eso? Bueno, correcto. Recurro a la justicia. Recurro a la justicia. ¿Sabes lo que digo? No, no, pero yo la quiero de vuelta. A ver, usted dijo que es político. Yo te voy a denunciar y quiero esa plata de vuelta. Está bien. Y nosotros al gobierno nacional no tenemos nada ni contra mi ley, ni contra Franco. Esto no es personal. Bueno. Esto es en dispensa de los recursos de mi provincia. Precisamente, está bien. Precisamente. No es personal y usted dijo que es político. Vamos espacito porque si no la gente no va a entender. Yo necesito que la audiencia entienda porque hay muchas zozobras. Guillermo Franco hace un minutito, yo estaba acá en el estudio, le dijo a Pablo Rossi lo siguiente, cuando Pablo Rossi le preguntó específicamente por el tema, para que no haya ninguna confusión y ninguna ambigüedad. Pónelo por favor, Larry. El gobernador ha hecho, el gobernador Torres ha hecho una serie de referencias. Yo le diría primero, no tiene por qué ponerle ningún plazo al Estado Nacional, que haga lo que le parezca que tiene que hacer. Ahora, lo que él dice hacer ahí es absolutamente ilegal. Él no puede de ninguna manera entrometerse con la actividad de productores privados, ni contra el oleoducto que lleva el petróleo al puerto. Él no puede paralizar de ninguna manera el suministro de petróleo. No tiene ninguna herramienta legal, salvo que utilice medios legales. Creo que cuando reflexione se dará cuenta que eso no lo puede hacer. Y además se estaría perjudicando a la propia provincia, porque la provincia cobra regalías por el petróleo que produce y se sale de la provincia. Bueno, la provincia cobra regalías, ¿no? Para que lo entendamos todos. Hay una parte, sería bueno poner solamente esto. Igual hay tiempo, gobernador. Sería bueno ponerle la parte en donde le preguntamos si estaba cometiendo un acto ilegal la Nación, donde explica la razón, que no sé si tiene razón Franco, aparentemente no. Ahora lo que me sorprende algo, gobernador, es que el lunes yo hablé con el Ministro Caputo y la verdad que decíamos que lo ensalzaba a usted por haber tomado la decisión de haber hecho un incentivo docente provincial. Eso fue... Lo escuchó Caputo, lo escuchamos, gobernador. Lo escuchó, perdón, a Francos. Lo escuchamos ahora, gobernador. Bueno, quiero ser claro en esto conceptualmente. ¿Nosotros estamos de acuerdo que hay que ir hacia el equilibrio fiscal? Por supuesto que estamos de acuerdo. Y es más, ¿estamos de acuerdo con muchas de las medidas del Gobierno Nacional? Por supuesto que estamos de acuerdo. Cuando el Gobierno nos quita el FONID, yo digo, ¿saben qué? Acá en Chubut podemos resignar muchas cosas, pero no podemos resignar la educación bajo ningún punto de vista. Perdón que lo interrumpa, el FONID es el Fondo Incentivo Docente. La provincia de Chubut hizo un esfuerzo fiscal muy importante, reasignando partidas, reasignando partidas, y esto lo pudimos hacer gracias a un plan de austeridad que tuvimos en la provincia de Chubut, y que no fue menor, y que a escala fue mayor que el que hizo el Gobierno Nacional, y pudimos compensar ese dinero para que empiecen las clases. Esto fue antes que la cautelar del transporte nos salga a favor y el Gobierno Nacional decida chuparnos, para decirlo en criollo, 9.000 millones de pesos. Esto lo hizo Adrede. ¿Pero por qué dice chuparnos si el Gobierno dice que no le da la plata, no de la coparticipación, no le da la plata que le tiene que dar porque la provincia tiene deuda que tiene que pagar, como le dice un montón de... Luis, mirá lo que pasó en Chaco, te lo acabo de decir. A Chaco no le hicieron lo mismo, al resto de la provincia no le hicieron lo mismo, solamente a Chubut. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, tenemos voluntad de pago, el central nos tiene que habilitar, y el central, como no nos puede decir que no, nos dice la semana que viene, la semana que viene, pero a la única provincia que apuntaron es a la provincia de Chubut, no a Chaco. ¿Y por qué le apuntarían a Chubut y no a Chaco? Porque salió la cautelar, porque nosotros presentamos una cautelar por el transporte, esto es revanchismo. Yo voté a favor de la ley. Así hubiese votado en contra, está mal. Yo no ejecuto a los intendentes que me votan en contra a su partido en mi legislatura. Y te puedo asegurar que diputados de La Libertad Avanza, en mi provincia, no me votaron la ley de profesionalidad, docente, no me votaron la emergencia, la delegación de facultades, no me la votaron. Y yo no los escraché diciendo son traidores. Gobernador, le puedo hacer dos preguntas simples. Usted dijo que tenía la plata para pagarle al central y que el central a cambio le dé la coparticulación que le falta. ¿Es correcto esto? ¿Entendí bien? No, voluntad de pago. Nosotros tenemos cupos de regalías para canjear deuda con tasa menor. O sea, sería absurdo seguir pagando una deuda cuando vos podés apalancarte a menor tasa. ¿Qué es lo que hace Nación y hacen todas las provincias? Y a nosotros nos dijeron que no. ¿Qué es inconstitucional? Quitarnos la mitad de la coparticipación. Eso es ilegal. Cuando hay voluntad de pago y hay forma de hacerlo. Yo heredé una provincia y me hago cargo de la provincia que... Pero usted no determina la inconstitucionalidad. Yo lo entiendo. Es más, probablemente tenga razón, Gobernador. Pero usted no la determina. Y usted lo debería saber esto. Usted no determina la inconstitucionalidad. El último organismo que determina eso es la Corte Suprema de Justicia. No usted. Y usted como provincia, sí, tiene competencia originaria ante la Corte. Entiendo que donde debe recurrir. No puede repudiar un delito cometiendo otro. Y esta es la última pregunta que le hago yo de mi parte. ¿Usted se reunió ayer con Mauricio Macri y le comentó esto o no? Sí. ¿Macri lo sabía? Macri lo sabía. Patricia Burris lo sabía. Caputo lo sabía. Todos lo sabían. ¿Y qué le dijo Macri? La respuesta, la última respuesta del gobierno fue, hay temas burocráticos, tenemos que esperar una semana más. ¿Por qué? Porque es un juego cínico para llevarte hasta el límite de ahogarte financieramente. Y decir, el gobernador Torres está haciendo lo que tiene que hacer. Cuando, por otro lado, te están asfixiando, también es de un grado de cinismo pocas veces visto. Yo no me voy a hacer el distraído y no me importa lo que diga Oprah o la oficina del presidente. Yo voy a decir la verdad. Y la verdad es que el gobierno nos está extorsionando. Y nosotros no lo vamos a permitir. A mí no me gusta estar en esta situación. Yo no soy el que quiero decir. No, claro. Claro, déjeme decirle, gobernador. Déjeme decirle, gobernador. Nunca me imaginé que iba a estar a dos meses de mi gestión diciendo, le cierro la válvula al gobierno nacional. Pero, a ver. Porque no se la cierra el gobierno nacional. A ver, pero, pero, bueno, yo escucho eso, yo escucho eso, porque así como usted dice que el gobierno nacional le está quitando la educación a Chubut, yo escucho eso y digo, no es que le quita la válvula al gobierno nacional, le cierre la válvula al gobierno nacional. No cierra la válvula a nosotros. Exacto. A mí no me, a ver, a mí no me gusta. Usted vio el comunicado en donde creo que le dicen chavista, ¿no? A usted. A mí no me gusta eso. No me gusta. No me gusta ese calificativo. A mí no me gusta ese calificado, tú dices. A mí no me gusta ese calificado, yo quiero gobernar mi provincia y que me dejen gobernar en paz. Pero, claro, pero déjeme eso. Tenemos los subutenses, después de mucho tiempo queremos vivir en paz. Y Chubut fue pisoteada durante muchos gobiernos. En los últimos 100 años Chubut le aportó más de 300 mil millones de dólares al Estado Nacional. Y tenemos las rutas nacionales hechas un desastre, los puertos hechos un desastre. Comodoro no tiene agua, Luis. Sí, pero tiene razón. Y el gobierno, este gobierno, este gobierno, este gobierno, por ejemplo... Pero así como usted acaba de asumir en Chubut, este gobierno acaba de asumir también. Sí, además no puede contestar con él. Perfecto, pero la decisión, en vez de abrazar, a ver, en vez de abrazar a los que lo queremos ayudar, que le votamos a favor, que dijimos que estamos para acompañarlo. Sí, está bien. Dice, che, donde tengo la oportunidad de ejemplificar o, mejor dicho, de disciplinar a los gobernadores, no me importa sea quien sea si me votaste a favor o no, ejecutemos a Chubut. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad, porque encontramos la vuelta que, pisándole la coparticipación y diciéndole en el Banco Central que no puede canjear deuda, en dos meses cocinamos la provincia. Eso lo dicen los funcionarios del gobierno nacional. Gobernador, mire, gobernador, por supuesto que, por el nivel de preocupación que hay, por lo que nos están escribiendo a todos nosotros, porque tenemos que hacer un programa... Yo le garantizo, yo le quiero llevar tranquilidad a la gente, que esto lo vamos a resolver. Yo le quiero llevar tranquilidad a la gente, que esto lo vamos a resolver. ¿Por qué? Porque la justicia nos va a dar la razón. Sí, pero mientras... Esto se tiene que resolver rápido porque es una medida de no innovar. Pero insisto en esto, lo que no va a pasar, y esto se lo garantizo a los chubutenses, esto se lo garantizo a los chubutenses, lo que este gobernador no va a permitir que pase es que después de seis años nos sigan pisoteando y nos sigan arrebatando lo que es nuestro. La justicia lo va a resolver, y si la justicia no me da la razón, yo pediré disculpas. Y le pido al gobierno que si la justicia me da razón, nos pida disculpas a todos los chubutenses. Pero perdón... Porque están poniendo en riesgo, ellos no dimensionan el daño que hacen... Gobernador, le quiero interrumpir un segundito porque le quiero mostrar lo que acá... ¿Qué es esto? Un comunicado que retuiteó el presidente Milley, y después quisiera hablarle sobre eso de la justicia, porque no sé qué será la Corte Suprema. Por favor, Javier Milley, desenmascarando pone la mentira de los degenerados fiscales, y abajo adjunta el comunicado oficial que acabamos de leer. Desenmascarando la mentira, el presidente le dice, degenerados fiscales. Luis, insisto, yo no voy a entrar en discusiones de Twitter, no me interesa. Yo quiero gobernar mi provincia, quiero que no nos pisoteen, y que después que diga lo que quiera por Twitter, a mí me tiene sin cuidado. Ahora, pero no me corran con degenerados fiscales, porque el gobierno apunta... Primero, nunca da nombre y apellido. Segundo, nosotros en Chubut, cuando hablamos de terminar con las castas, nosotros en Chubut dimos peleas que el gobierno nos dio. Nosotros metimos, denunciamos y metimos presos a un sindicato que extorsionaba, y lo hicimos nosotros, y el gobierno no dio ninguna de esas peleas, y tampoco levantó el teléfono cuando se nos estaba prendiendo fuego el Parque Nacional Los Alerces. Pero creo que esa era la discusión, gobernador, ¿no? No, 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 pero para, porque nosotros, dice de generados fiscales y nosotros ajustamos más que el gobierno nacional, pelados, y nosotros estaríamos derrochando y metimos... Pero, gobernador, yo no le dije que usted no tenía razón. Yo no le dije que usted no tenía razón. Acá Pablo Rossi usó una frase que me parece maravillosa. Sí, el caníbal no se lo puede comer. El canibalismo. Usted está haciendo eso, aún tenga razón. Gobernador, a mí me interesa el tema de la justicia, pero antes, por favor, insisto, tenemos tiempo, estamos muy tranquilos. ¿Me hacés entender un poco, Pablo, qué es lo que creés que está pasando? No, no, bueno, por favor, me tirás una fácil. No, a ver, yo te digo, a mí me preocupa que esta pelea no deje sin nafta y sin petróleo a... No, 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 no te voy a explicar estando el gobernador... En todo caso, dejará sin dólares al gobierno nacional. Lleva media hora tratando de explicarnos, o sea, yo no lo voy a... No, no, pero bueno. No voy a ser exégeta de lo que te hiciste, te voy a decir como análisis. Sí, sí. Te voy a decir como análisis. Porque era la pregunta que le quería hacer. Acá, rápidamente, debería aparecer el árbitro. La política no se pone en la cuarta. Tiene que aparecer el árbitro. Es la justicia. ¿Usted va a recurrir a algún juez federal con una decisión, con un recurso de amparo expeditivo para que se pronuncie antes del miércoles? Totalmente, lo vamos a hacer. ¿Cuándo lo va a hacer? De hecho, lo hicimos hoy. Ya está presentado. ¿Ante qué juez federal? Presentado. Al juzgado federal de Rawson, que es donde tenemos sede nosotros. ¿Es el mismo que le dio la razón en el tema transporte? Al juzgado federal de Rawson y a la Corte. Hicimos dos presentaciones. ¿Es el mismo que le dio la razón en transporte? Con los fondos del transporte. O sea, que usted tiene la presunción de que antes del miércoles le va a volver a dar la razón en este caso. No, puede ser que no. Y en el caso que no me la dé, tendrá razón el Gobierno Nacional. Pero nosotros estamos convencidos que no la van a dar porque hay que ir. Entonces, gobernador, entonces, perdóneme. ¿Hay pura y prudente? ¿Para qué entonces esta pelea de llaneros solitarios o de chachos peñalosa en el siglo XXI? Si usted confía... No es una pelea de llaneros solitarios ni de chachos peñalosa. ¿Sabés qué es? Es hartazgo de que nos falten el respeto sistemáticamente. Y otro tema más. A ver, no es llaneros solitarios, somos todos. No es llaneros, chachos, por eso dije, chachos peñalosa. Chachos peñalosa, o sea, unitarios y federales, preconstitucional. Esa locura la está ejerciendo el Gobierno. Yo no me quiero pelear con el Gobierno Nacional. Yo no me quiero pelear con el Gobierno Nacional. Yo quiero gobernar mi provincia, insisto. Ahora, no puedo dejar de decir, y no voy a dejar de decir nunca, si algo me parece mal. Le quiero aclarar que lo de llaneros solitarios se lo digo porque lo imagino a usted yendo a cerrar el grifo. Y quedó claro que no va a ser así. Cámara de Servicios Petroleros. Van a ser los sindicalistas, que lo van a hacer de hecho. Si el miércoles no hay una resolución, yo estoy seguro, se declara un paro de los sindicatos del petróleo y frenan la producción petrolera de Chubut. Déjame, ya que hablamos de política, poner los comunicados. Primero, a ver si me estoy acordando mal. Hay un comunicado del PRO, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Hay un comunicado del PRO? Lo podemos poner, Larry, porque es el... Primero, hay un comunicado de los gobernadores patagónicos, ¿no? A ver, no lo pongamos, contanos. El primer comunicado tiene la firma de todos los gobernadores patagónicos a raíz de la declaración que hizo hoy temprano el gobernador de la provincia de Chubut. A colación de eso se sumó. Apoyando esto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, entre otros. Sí, a posteriori, gobernadores de Juntos por el Cambio hicieron un comunicado motorizado por Maximiliano Pujaro, enfrentado con el gobierno central de Santa Fe. Ese comunicado lleva la firma de Jorge Macri, también. Por eso... ¿Por qué insistís tanto en eso? ¿Por qué es sorprendente? No, porque me llama la atención y porque lo nombra la oficina del presidente en el comunicado. Sí, porque ayer lo teníamos acá, Jorge Macri, y no hacía más que alabar el rumbo del gobierno nacional. Ahí lo tenés, ¿ves? Jorge Macri, Leandro Cedero, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, el mismo que le dijo lo que opine Lustó sobre el gobierno, sobre Milay, me importa una miércoles. El lunes estuvo reunido con Milay. Rogelio Frigerio y Carlos Zadir. Ahora, gobernador, esto es otra cosa que la gente entiende poco. Usted es del PRO, ¿no? Sí, por supuesto. Yo voté a favor. Bueno, por eso, como estamos hablando de política, no es que no lo entienda usted, quiero entender, ni que me hago el distraído, quiero entender un poco más. Perdón, Luis, yo tampoco lo entiendo. Si vos me preguntás, Nacho, ¿entendés por qué el gobierno actúa así? No lo entiendo. No entiendo. A ver, no entiendo por qué hablo con un ministro que supuestamente es el ministro encargado de llevar las relaciones con la provincia, y te dice A, y a la media hora es B. A ver, perdón, ¿qué es A y qué es B? ¿Qué es A y qué es B? ¿Qué es A y qué es B? De nuevo, para que lo entendamos. ¿Qué es A? A es, está perfecto, te estoy hablando puntualmente de este tema. Está perfecto. Está hablando el ministro Linderio. No, aparentemente hay un tema político. Entonces, si es un tema político, que lo digan. A mí me gustaría que el gobierno nacional diga, sí, a Chubut lo queremos asfixiar por un tema político, porque queremos dividir al PRO, porque queremos dividir a Juntos. No sé por lo que sea, no lo entiendo, sinceramente. No, no. La verdad no lo entiendo. Porque esto era totalmente evitable. Lo puedo ayudar. Y no tiene costo fiscal. Lo puedo ayudar a entender en esto, porque además de lo que hemos estado hablando, claro que es político. Cuando lo entrevistamos al ministro Caputo, es más, dio la novedad de que podía volver a resucitar el tratamiento de la ley si los gobernadores aprobaban la ley y luego se podían poner de acuerdo en lo fiscal. Claro que es un toma y daca político lo que está en juego, porque el gobierno nacional dice, conspiraron contra nuestra ley ómnibus, nos hicieron bajar de 400 artículos a 265, nos hicieron hacer mil y una modificaciones, aceptamos. Cuando fuimos al recinto nos trataron de ingenuos y empezaron a bajarnos los artículos por artículo. Entonces, retiran la ley y dicen, bueno, voy a tener que llevar adelante el ajuste a como dé lugar. ¿Cómo? Y le voy a restringir los fondos a las provincias. Claro que es político, gobernador. Todo es político. Todo es político. Ahora, una cosa es los fondos discrecionales y otra cosa es la coparticipación. Acá estamos pasando límites que son gravísimos. A mí me gustaría, sinceramente, porque yo creo que hay discusiones que son inconducentes. Nosotros podemos decir qué piensa el gobierno, qué piensa el gobernador de Chubut. Yo les puedo decir qué creo yo y qué, sinceramente, porque yo creí desde un primer momento que este gobierno tenía la posibilidad de ser un gobierno reformista. Yo tengo 35 años. Terminé con 20 años de un mismo signo político de una provincia de las más ricas, de la Argentina, que la destrozaron, la dinamitaron. Yo vi desde el día uno que con este gobierno podíamos tener las reformas necesarias para asentar las bases de una Argentina mejor. Y te lo digo totalmente, sinceramente. Vi que en la campaña habían cuestiones por ahí hasta bizarras, pero es una campaña. Ahora hay un momento que hay que gobernar, muchachos. Y siguen con la misma dinámica. Hay un momento que hay que tener las herramientas para gobernar. Hay que sentarse y entender que cada cosa que uno decide tiene un efecto inmediato en la sociedad. Yo no entiendo por qué el gobierno festeja, esto lo quiero decir con total claridad, el gobierno festeja el equilibrio fiscal. Todos entendemos que es el camino. Pero en esta Argentina no hay nada para festejar. No hay nada para festejar. Acá tenemos que buscar consensos y generar puentes con las provincias que generan los dólares que necesita la nación. Ahora, Subut es la cuarta provincia que genera esos dólares. A nosotros, a la Patagonia, nos tendrían que tener entre algodones diciéndonos produzcan más. Le cuento una historia. Gobernador, déjenos así intercambiamos. Le cuento una historia. Yo tengo 52 años, usted tiene 35. Yo conocí una historia en donde hubo un gobierno de un presidente consensual que abrió de la mejor manera y con buena fe a los gobernadores de entonces la posibilidad de hacer un acuerdo fiscal. Fue Mauricio Macri. Los gobernadores de entonces le aceptaron todas las prerrogativas que le favorecían, pero a la hora de acompañarlos, salvo en el primer tramo, donde acompañaron un pequeño tramito, después le dieron la espalda. Y no solamente le dieron la espalda, sino que volvieron para atrás con todos los acuerdos fiscales que habían hecho. La historia argentina es dinámica. No empieza cuando usted llega al poder ni cuando yo llego al periodismo. Y lo que muestra la historia, gobernador, lo que muestra la historia es que, en general, las provincias y la nación, desde el 94 para acá, donde no se pudo reglamentar la coparticipación federal jamás, han vivido de las extorsiones mutuas. Pero, fundamentalmente, del sálvese quien pueda. Y muchos gobernadores, cuando el reformismo de Mauricio Macri quería ponerse a llevarse adelante, le dieron la espalda y lo traicionaron. Creo que acá hay un presidente que aprendió de la historia. Que aprendió de la historia. Solo que a usted le toca estar del otro lado del mostrador. Gobernador... Sí, yo no era gobierno, pero sí creo que en el gobierno de Mauricio Macri es cierto. Hubieron muchos que le dieron la espalda. Pero más que gobernadores, me animaría a decir, hay mucho sector del empresariado que le dio la espalda. Pero Mauricio Macri fue el presidente, me animaría a decir, más federal de la historia de la Argentina. Absolutamente. Hubieron errores, y es profundamente autocrítico. Pero yo no tengo nada para reprocharle al gobierno de Mauricio Macri. Yo no veo al gobierno de Mauricio Macri como un fracaso, como dice gente de este gobierno. Para nada. Yo creo que sentó las bases de muchos posicionamientos distintos que después otro gobierno dinamitó. Pero más que eso, lo que yo planteo es... Muchachos, tienen gobernadores que quieren ayudar. Tienen gobernadores que no queremos pedirle un peso a la nación. Yo no le pido ni un peso a mi ley. Yo hice el ajuste que tenía que hacer en mi provincia, di las peleas que tenía que dar para que mis puertos sean más competitivos, para que podamos exportar a menores costos, para poder agregarle valor a nuestros recursos. Esas son las discusiones que tenemos que dar. No decir, che, a ver, me llevo puesto todo, porque hasta hay un rasgo de nota inseguridad. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué te peleas con gente que no se pelea con vos? A mí no me interesa la pelea de Twitter, a mí me interesa gobernar Chubut. Y si el gobierno nacional nos va a querer disciplinar, insisto, quitando los recursos que son nuestros, ahí me van a encontrar al frente siempre, a mí y a cada uno de los chubutenses. Porque las clases en Chubut van a empezar, porque las escuelas que tenemos que hacer las vamos a hacer, porque los hospitales van a tener los insumos que tienen que tener y porque lo que está haciendo el gobierno, créanme, que va a tener consecuencias. Mire, era importante que le hiciéramos ver la segunda de las cosas que dijo Guillermo Francos. Espéreme un segundito con eso, pero por favor no te olvides de ponerla, porque me parece que ahí hay algo de lo que se puede desmenuzar. ¿Qué me están pidiendo? Que mire qué, esto lo retuiteó quien, el presidente, a ver, por favor, ¿qué es eso? Bueno. La cara del tipo que se acaba de poner a la totalidad del pueblo argentino en contra, ¿no? Lo retuiteó el presidente de alguien que, bueno, esto va a ser una pelea política que se puede salir del carril. Ese es el problema, ¿no, gobernador? Ese es el problema. Luis, el problema es que un presidente tiene que estar, insisto, y tampoco contra mi ley, y que tuitee lo que quiera, que chicané. A ver, es infantil, es inmaduro, es agresivo, es violento. Yo creo que la Argentina necesita un liderazgo con firmeza, pero con respeto, con tolerancia. Basta de pelear, basta de agredir. ¿A quién le divierte esto? Yo le hago una pregunta. ¿A ustedes les divierte la retuite de los memes agrediendo? A mí no me divierte. Yo quiero que mi ley gobierne bien para que a los argentinos les vaya bien, pero que no deje gobernar a nosotros en las provincias tranquilos. No se trata de ver quién grita más fuerte, quién tiene razón, o quién insulta. A mí nunca me van a encontrar insultando a nadie. Nunca me van a encontrar insultando a nadie. No, pero su posición es muy atendible, gobernador, su posición es muy atendible y hasta muy correcta, hasta el momento en que dice que va a tomar decisiones, de hecho, que... Que le cierre la válvula al petróleo. Con los gremios, además. Con los gremios. Que usted cometería un delito. Esforzando a los trabajadores. Yo entiendo que no lo va a hacer, porque usted es muy inteligente, pero sí entiendo que también tiene una herramienta política, que es decirle a los sindicatos de su provincia, que defienden su provincia y defienden su gobernador, que paren la producción de petróleo. Y ahí nadie estaría cometiendo un delito, porque los trabajadores podrán decir que se ven afectados, pero en los hechos podrían cortar el suministro. De la exportación, del consumo interno, o de lo que sea. Yo no le voy a decir, e insisto, yo no soy quien para darle un consejo a nadie. No soy quien para darle un consejo a nadie. Pero a veces lo peor que le puede pasar a un dirigente es rodearse de cortesanos que te dicen que está todo bien, que miran muchas series de Netflix, miran mucho Peaky Blinders, que no saben lo que es laburar, que se creen que por estar con un pucho apagado... Está hablando de Santiago Caputo. ¿De quién estás hablando, Torres? De Santiago Caputo. De todos los que lo rodean y le dicen que creen que la pelea con los gobernadores... No, pero espera, espera, espera. Quiero explicar esto, pero quiero terminar... Pero vos le pedís al presidente que den nombres cuando dicen que... Sí, por supuesto. Bueno, decís quiénes son entonces vos. Yo hablé con ellos, yo hablé con todos. Y le dije, muchachos, la épica que se quieren llevar ustedes de la pelea contra la casta, denla en serio. Denla contra el narcotráfico, denla contra la corrupción, pero no inventen peleas berretas e inconducentes. Perdón... ¿Por qué me van a amedrentar porque me pongan 20.000 trolls con la cara diciendo Nacho es Chávez? A mí no me van a amedrentar porque yo a los chubustenses lo voy a seguir defendiendo. Eso es la cara de mal gusto. Estoy convencido, y estoy convencido, estoy convencido que cada uno de los gobernadores piensa igual que yo. Y a nosotros nos eligió la gente. Yo no soy... Yo no soy... Quiero decir esto, yo no soy un sindicalista que estoy hace... No te habrán usado, Torres, no. Yo no soy un funcionario puesto a dedo como eso. No te habrán usado. Los que fantasean con que... Porque yo lo veo a esto. Lo veo un grado de soberbia pocas veces visto. Y es peligroso. Se creen que tienen la verdad absoluta. Se creen que tienen la verdad absoluta. Tomando un whisky, fumando un puro en la rosada, diciendo, matemos a Chubut, matemos... Atrás del gobernador de Chubut hay gente, y yo a esa gente la voy a defender. Atrás del gobernador de Santa Fe hay gente, y a esa gente hay que cuidarla. Se están poniendo en contra a los argentinos, no a los gobernadores. Y eso es peligroso. Tienen que parar la pelota y entender que necesitamos que empiecen a gobernar, pónganse a laburar, gobiernen, basta de tuitear. Volviendo a lo político y a la sustancia. Esta parte, que era la que Pablo quería señalar, es lo que dijo Guillermo Franco. Es muy importante entenderlo porque eso es lo que dice y lo que describe el gobierno más allá de lo que dice el gobernador de la provincia de Chubut y los gobernadores patagónicos y todos los gobernadores que apoyan a los gobernadores patagónicos. Guillermo Franco, se hace minutos con Pablo Rossi. En realidad lo que tiene la provincia de Chubut no digo que sea responsabilidad del gobernador actual sino del gobernador previo. Tenía una deuda con la Nación, tomó un préstamo de la Nación que se garantiza con fondos coparticipables y se paga una cuota mensual. Este mes vencí una cuota de algo así como 13.000 millones, 12.000 millones, no exactamente la suma y se la retuvo. El gobernador pidió una prórroga y no se la dio porque eso vence, ese fondo fiduciario, uno de los tantos fondos fiduciarios, vence en febrero del año próximo y de aquí a febrero hay que cobrar todas las deudas que las provincias tienen con ese fondo. De manera que es una deuda garantizada con participación, no se retuvo nada ilegal. Ah, bueno, el gobernador dice no se retuvo nada ilegal y es una deuda que el gobierno tiene derecho a cobrar y la va a cobrar. Dice Guillermo Franco. Eso es lo que entendí, ¿no? Bueno, yo insisto con lo que dije recién. Cuando la provincia tiene voluntad de pago y plantean en el central un canje de deuda y desde la rosada levantan el teléfono y dicen, muchachos, a Chubut no, eso es ilegal porque eligen retener la coparticipación incluso sin cobrar sin cobrar el dinero por adelantado para asfixiar una provincia. No es tan técnico, es simple, es un juego de pinzas para asfixiar una provincia. Lo que dice Franco lo definirá la justicia. Lo que yo estoy diciendo es que acá hay un gobierno que deliberadamente, gratuitamente, decide ir contra, no un gobernador, contra 600.000 chubutenses reteniendo que es para la salud, para la ocupación y para la seguridad. Y eso... Perdón, urgente de nuevo, acaba de comunicar y tuitear el presidente Javier Milei. Javier Milei acaba de escribir, nunca pensé en mi vida que tendría tantas alegrías juntas con el principio de revelación. Además, ver como toda la casta que le ha arruinado la vida a los argentinos de bien se juntan todos para defender sus obscenos privilegios con una pobreza por las nubes me da asco. Bueno, es el presidente tuiteando en el contexto de la discusión que se está teniendo. Gobernador, le pedimos una última reflexión. Ya está José del Río acá con nosotros. Enseguida te sumamos, querido José. que conteste al... Bueno, a ver, el problema, no el problema, gobernador, yo le quiero decir, cuando el presidente tuitea, cualquier presidente del mundo comunica. ¿Qué le puede gustar? Más o menos. ¿Le puede gustar el estilo de la comunicación o no? Pero de alguna manera comunica, ¿no? Luis, Luis, quiero ser claro en esto. Tenemos una Argentina con más de la mitad del empleo no registrado, con niveles de pobreza histórica. tenemos esta Argentina. Porque yo me hago cargo del gobierno que asumí y me hago cargo de cómo resolver los problemas. Entonces, yo no vine acá para decir Arción y esto, Arción y lo otro. Yo vine acá para decir yo voy a resolver esto y de esta manera. Entonces, si tenemos una Argentina en estas condiciones y si tenemos tantos argentinos que la están pasando mal, incluso yo soy uno de esos argentinos que en su momento estuvo muy entusiasmado porque dijimos podemos de una vez barajar y tirar de nuevo y tener un gobierno reformista que siente la base para el futuro. Si la decisión del gobierno es entrar en un revanchismo absoluto con los gobernadores, creer que la pelea constante, la agresión, la violencia, los insultos es el camino para una Argentina mejor, estamos perdidos y yo no quiero, yo me resisto a creer que nos van a llevar otra vez a una frustración, la Argentina no resiste una frustración, entonces yo si algo tengo que reflexionar y decir, muchachos, córtenla, córtenla, nosotros queremos que al gobierno le vaya bien pero no vamos a permitir, insisto, no vamos a permitir que nos atropechen. Gobernador, muy breve, le agradezco a Pablo esta pequeña reflexión, usted es un tipo como bien dijo Pablo, muy joven, lo entrevistamos acá, parece una persona honorable que recién está empezando la gobernación y siempre tuvimos muy buena onda todas las veces que hablamos, usted no cree que puede haber sido usado por otros gobernadores que le dijeron haga esto si los otros escondieron la mano, fíjese que el primero fue Kicillof, en hablarlo, puede ser esto o no? Perdón, que responda rápido, sí me tiene sin cuidado, a mí me tiene sin cuidado el Twitter de cualquiera, yo tomé la decisión porque a mí, a mi provincia nos asfixiaron adrede, adrede, financieramente, entonces a nosotros nos retuvieron cuatro escuelas e insisto, la decisión nuestra porque nos llevaron al límite es poner un límite también a este atropello porque si nadie le pone un límite, si nadie le pone un límite los gobernadores y los argentinos vamos a estar sometidos al humor de cómo se levante a la mañana un funcionario de turno, eso no puede pasar en un país republicano y federal como este, gobernador muchísimas gracias yo sinceramente se lo digo a usted y se lo digo como persona que viene analizando la política desde muy chiquito desde hace muchos años espero que se pongan de acuerdo para que las cosas salgan adelante porque la verdad que la gente yo no soy el representante de la gente pero está muy olida muy cansada y necesita respuestas y necesita que esto salga bien que le salga bien a todos usted en Chubut ojalá a todos los chubutenses y también a los argentinos muchísimas gracias por atendernos por responder a todas las preguntas por su gentileza y por su amabilidad gracias gracias a vos y a todos el canal hasta luego gracias a José del Río también que ahora vamos a hacer la información que tiene José del Río y a todos los chubutenses le salga bien que también